Elegancia de bus, Cooperativa Andina TAC, unidad número 10, carrocerías Megabus, con turno a la ciudad de Ibarra. Qué elegancia de carro, turnos diarios 18.30 desde el terminal terrestre de Riobamba, Cooperativa Transportes Andina TAC. Terminal terrestre de Riobamba y nos encontramos con esta hermosa unidad de la Cooperativa Transportes Andina TAC, unidad número 10. Vemos esta elegancia de unidad que se encuentra ya en el andén de salida con destino hacia la ciudad de Ibarra. Carrocerías Megabus, modelo 600, un bonito bus. Vamos a enfocarlo de una forma completa, podemos apreciar este bonito bus con carrocerías Megabus. Y tenemos ya la vista en su totalidad de este elegante bus, todo lo que es la parte también de la iluminación, tanto en la parte superior del techo, el rutero electrónico y las luces decorativas también que se encuentran en la parte inferior de la mascarilla. Sin duda, un elegante y hermoso bus de la Cooperativa Andina TAC, que se encuentra con destino a la ciudad de Ibarra, desde la ciudad de Riobamba. Vemos también lo que es la parte del parabrisas, aquí tenemos un pequeño muñeco representando a la unidad de la Cooperativa Andina TAC. Y vamos a subirnos a la unidad a conocer cómo es por dentro, a mostrarles la elegancia y la comodidad que nos ofrece la Cooperativa Andina TAC, unidad número 10, carrocerías Megabus, modelo 700, un chasis Hino Aca. Acá vemos también lo que es la parte del eje delantero con su respectiva iluminación, también la parte del eje posterior. Y ahora sí vamos a subirnos a conocer la comodidad y elegancia aquí en la parte interna de la unidad. Nos encontramos ya en la parte de la cabina del conductor y podemos apreciar este bonito bus con bastantes detalles, muñecos, la hamaca tradicional, también lo que es la parte del asiento del ayudante. El tablero, su diseño característico de carrocería es Megabus, dando mayor elegancia. Vemos aquí más decoraciones que dispone esta unidad aquí en la parte de la cabina del conductor. Sistema de audio, iluminación, lo que es la parte también del tablero, el panel de instrumentos, usamos las botoneras respectivas para poder encender las diferentes funciones de la unidad, del asiento del conductor, con su respectivo cinturón de seguridad también, con su respectivo protector. Tenemos aquí más detalles, dando elegancia y comodidad a esta moderna unidad de la cooperativa Andina TAC. Aquí también tenemos lo que es un pequeño bus, un muñequito que lo han realizado. Vamos a mostrarles aquí cooperativa Andina TAC, unidad número 10, que lo andan a llevar durante toda su trayectoria y todos los viajes que realiza la unidad. Y vamos aquí a avanzar ya lo que es la parte del salón de pasajeros. Ya podemos apreciar también lo que es parte en sí de la comodidad. Y nos encontramos ya aquí en la parte última de los asientos. La verdad, la comodidad y elegancia que nos brinda esta unidad es súper cómoda, espacios, asientos súper suaves, cómodos, confortables, lo que es la parte también de la numeración y etiquetada de cada uno de los asientos, luces de lectura, cargadores tipo USB, las luces de salón, la decorativa en color azul también, dando mayor elegancia y confort a la unidad. También maleteros son completamente amplios, con bastante espacio. Lo que es parte de entretenimiento, tenemos un monitor principal, que ya lo están encendiendo para colocar la película durante el viaje y dos monitores adicionales en cada una de las canastas para tener una mejor visualización de los videos o películas que van a proyectar durante el largo viaje hacia la ciudad de Ibarra desde el terminal terrestre de Río Bamba. Cooperativa Andina Ataca, con turnos diarios, salida a seis y media de la tarde desde el terminal terrestre de Río Bamba, con destino a Ambato, La Tacunga, Otavalo y Barra. La Tacunga, La Tacunga, Otavalo y Barra,